Amigos del canal Envenen High Five, bienvenidos, ahora yo soy Ricardo Méndez, caminando nuevamente por las calles de la Ciudad de México, y hoy estoy en Coyoacán. Estoy aquí en la calle, bueno, no se ve muy bien, pero ahí está Francisco Peñuñuri, y bueno, venimos porque aquí hay una tienda de discos, en la cual se entra por invitación, buscando la fachada, vamos a tocar, ya estamos tocando, y bueno, pues, en un momento más, ya entraré y ya podemos identificar sobre lo que pasa aquí en ARK Records, o ARK Records, esto es Emendez, comisamos. Y adentro, desde entrada ya vimos buen material, ¿no? Pero también tienen bien adornado acá, bien bonito, atención personalizada. Lo primero, cassettes, vamos a estar totalmente ahí. Y bien, bueno, pues, aquí estamos en ARK Records, o ARK Records, y aquí está Arturo y Carla. Cuéntenme, ¿cuánto tiempo llevan con el proyecto, con esta tienda? Ya, ya aproximadamente un año, más o menos, empezamos venta en Facebook, venta así como entre amigos, compas, y vimos que iba creciendo, que la gente le iba gustando, y el vinil apenas volvió un poquito más a repuntar, y empezamos con la página web, tal, y después dijimos, bueno, pues, nos falta un punto de venta, como tal. Entonces, decidimos aquí un espacio de acoplarlo, y pues, aquí andamos. ¿Cuál es esta? ¿Esta es la página en internet? Sí, la oficial. Es la oficial, que así se va el amenúmero, que es ARK Records, y la dirección ahí está. Y a records.com. Y bueno, pues, tienen aquí como, pues, muy bonito arreglado. ¿Cómo llega en el disco? ¿Cómo ustedes lo catalogan o lo curan? Porque, bueno, podemos ver, aquí tengo, de muestra, un disco, por ejemplo, de The Eagles, y acá atrás viene puesto, si es una funda VG, o el disco está near me. ¿Cómo hacen esta apreciación ustedes? Como tal, nos llega el disco, y a la portada no se le hace mucho, porque si la portada viene splits, tal, no se le puede hacer mucho. Al disco es el que se le hace el tratamiento. Nosotros andamos haciendo un pequeño limpiador, que abrillante el disco, y lo limpia. Entonces, limpiando el disco ya se ve el estado real del disco. También lo ponemos en la torna de mesa, tal vez lo escuchamos parcial o totalmente, y ya de ahí nos bajamos mucho en el estado del disco. Porque, por ejemplo, hay discos que vienen muy rayados, pero normalmente el rayón no supera el sonido de la música. Entonces, ahí nos bajamos un poco en el estado del disco y como suena. Sí, a veces da lo que se conoce como el daño cosmético y el daño profundo. Ahora, bueno, veo ahí un letero muy interesante que dice que si te llamas, Luis, tienes un 50% en tu disco, más caro. Exactamente. ¿Cómo es eso? Explícame. Normalmente cada semana andamos cambiando los nombres, o cada mes, o dependiendo. Y muchas personas vienen aquí y dicen, ah, yo me llamo así. Y les damos un 50% de descuento en el disco más caro de sus compras. Ah, ya entendí, en el disco más caro. A lo mejor venía una Carolina o algo también. ¿Cómo acaba, no? De hecho, precisamente el nombre lo pusimos primero a Luis porque fue el pionero de toda la venta de los discos. Porque fue mi abuelito, el cual falleció lamentablemente, ya va un año para eso. Y fue el que él nos donó todos esos discos. Y dijimos, ah, yo no sabía, la verdad era ignorante en todo esto. Y ya me dijo él, como de, oye, los discos están bien, ¿no? Entonces fue ahí donde inició todo esto de Art Rekord. Exactamente. Ok. Ahorita estamos, obviamente, en un momento en el que no podemos tener las puertas abiertas. Exacto. Ustedes están recibiendo por cita. ¿Cómo es el procedimiento? Para que tú lo vean. En la página web, ahí hasta abajo en la sección, arriba. Aquí puedes tú reservar una cita, sea en la local. Te reservas y ahí viene la hora y el día. O en WhatsApp, en el WhatsApp que igual aparece en la página web, aquí. Y nos puedes dar un mensaje directo y te damos la cita. Únicamente qué día y qué horario podrás venir y nosotros te la damos. Ok. Bueno, yo hice mi cita por Facebook. Así que, a ver, miren, algo que vi aquí que me llamó mucho la atención para todos los fans. Bueno, no me acuerdo si fue en este o en el otro. No, creo que casi no está. Es este disco que, bueno, los muy, muy fans, pues lo reconocerán rápido. Pero me tardé un rato en encontrarle los que se dan. Sobre todo porque, bueno, ahí se ve Paul McCartney, ¿no? Ahí está linda, pero, pues no trae ningún señalamiento. Bueno, este es un disco de Wings. Este es probablemente, este es después del disco Ram. Y ahí está el Wings Wildlife. Digo, para todos los que sean fans de McCartney, ese no es uno de los discos más conocidos. ¿Cada cuánto están cambiando el...? Joder, cada semana nos llegan discos. Cada semana, la verdad. Ya sea en menor o mayor cantidad. Sí, claro, digo. Pero la cuestión es porque a veces dicen, bueno, pues ya vi la tienda. Uno, por eso no les muestro todo. Y dos, porque muy probablemente lo que están viendo aquí, tal vez la próxima vez ya no esté. Y no porque me lo llevan yo, sino porque hay muchas personas que luego vendrán y se llevarán algunos de los discos. Por hecho, por si no quieren venir, muchas veces aquí dejamos una lista. La actualizamos igual que se venden discos. Ahí está, lista de discos. Trabajo en la sección de tienda. Ahí nosotros actualizamos casi diario la lista. Entonces, por si no pueden venir o algo así, digan, ah, mándame la lista. Ok, entonces, para todo es la página de corre... Perdón, la página de internet. Exactamente. Que es nuevamente... Records.com The Arc. O sea, T-H-E-A-R-K. The Arc Records. The Arc Records. Ya lo saben, ahí está hecha la invitación. Vale. Discos de siete. Más cassettes. Y este es el... Esto es lo que recién llegó. Y este es... Soundtracks. Los Soundtracks. Ajá. Y bueno, y miren, aquí hay 12 pulgadas también. The B-Singles, Bossa. Bueno, vamos a ver... ¿Qué? ¿Qué debemos saber? Primero vamos a ver con los... Con los siete pulgadas. Que además estos siempre están... Muy socorridos. Yo los pasteles verdes. Kadir. Bueno, aquí ya hay un poquito. Lali. Un Blacks Combo. Y el Billy Joe. Diary Joe. The Way You Are. Esto es Camilo Gestion, con este campeoncito de roja. Este es Cat Stevens, con Borne has broken. Este es el Camilo Gestion, este es el Camilo Gestion. Este es el Camilo Gestion, con el Camilo Gestion. Este es el Camilo Gestion, con este campeoncito de roja. Este es el Camilo, este es el Camilo, Pingas, Blackboard, Angster Jorge, San Gabriel, este un iglesias. Este es mi abogado, para los fondations. Este es un cariño, mamás y papás. Quiero bajar para que cuando vengan ustedes tengan algo que encontrar. Miren, venden fondos en camas para estos discos, 4 pesos cada uno. Bueno, este no lo hago. Este es el arroz. Este es una comparación que se llamaba El Amor Nos Contribuyó Juntos. Me dijiste, espero, buenísima. Estas son estas dos. Básicamente, todas estas son combinaciones. Y bueno, yo sé que lo que quieren ver es vinil, de 12. Pues aquí está. Es una versión española. Es de la serie Rhythm. En algún momento, en México, sacaron esta serie Rhythm. Para justificar mucho en ese momento vinil. Y todo esto lo sacaba Peerless. Era la que, al final de cuentas, se convirtió en una disquera de música dance. Y el final de los novetes. Y esa fue la última prensa que hubo en México. Ahí está Leosebio. Ahí está Leosebio. Ahí está Leosebio. Y los hielitos. Y los hielitos. El sol, ahí mismo. Y el Miguel Unusol. Aquí está. Ya fueron los hielitos. Empezaron a catalogar como tal. Aquí hay como soft jazz. La froncdad. El volcraduoso. El amor. El serbio. El Luis. Ech far cerro. El aceite. Echari жизни. No hay Messi. Este el Joe. аждas se da mejor, entonces el El Gorero. una de las paredes José 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 Laval prefiero buscarlo con la río con 8 vecinos a veces el que puede entender lo que es muy bien pero no tiene software para dar consejos para dar consejos este fue el más exitoso que tuvo los kings los kings son muy buenos el disco de Peter Criss uy todavía con el set de importado de lo que sea y ahí está el precio original en el central de abajo del magisterio es bonito es bonito encontrarlos este es el Mr. Bad Guy este es un pez un cripto americano este es reciente pero este fue el primer un pezolista de narcoista aquí está el regato de blanco este es el regato de blanco un pezolista un pezolista un pezolista este es el single el estrés de la estrella de Peter Gabriel, Dutch Crimes, y Honey Creepers, y su clássica también, diseñador de música, en el capítulo de 1970, Pink Floyd, Splendor Holtz, y Paquillo de ACDC. Forza es un grupo de Jackman, la unidad de Ray Brown, Chili May, y Bud Shark. Este es un gran disco. También es un gran disco. Disco clásico de Who Are You, de Who. Con los 6 galletas. Hay mucho mucho más que revisar, no me gusta los altros. Los anestéticos están muy bien, están muy bien con los discos. Las canciones de las películas de Disney. Estas son interesantes porque están en español. Este es el famoso disco utilizado por Llama, Llama, de las Galaxias, donde prácticamente le dieron los libros para España, y lo pusieron. Los fantasmas. Me repito, dejó una zapata roja de Dios. Este es el interior de la portada, pero este es el Queen de... Están en los discos clásicos, en el Super Queen. Queso Cristo Super Estrella, Dormida Navidad y Solotor. Peliculón, Dormida Noche. Calles de Fuego. Seguirá, ¿no? Este era uno de esos discos que vendían como originales, pero, pues, aquí dice bien claramente que es la Orquesta Filarmónica Nacional. Entonces, pues, no. O sea, aunque si es la música, las versiones no son las de la película. Este es el versión mexicano de la película. Rocky. Y el versión original de... de... mexicano de... Estas expresiones en inglés. Pero aquí, por ejemplo, estos... Estos eran muy comunes antes de decirle... Estos son los... Estos son los... Estos son los que se los vendían, pero sí decía, que, por ejemplo, esto es un tercer grupo de Pierce Company. Entonces, uno veía nada más esto y decía, ¡Ah, sí! Le salió mucho barato. Estas son las nuevas compilaciones de James Bond. Ahí está. Este es un single. Y este... Este es un láser disc. El concierto de los tres tenores. Que se hizo muy popular en algún momento, ya que está disponible un láser disc. Bueno, ahí faltan cosas, pero, pues, también tiene que haber algo de misterio cuando ustedes vengan a la tienda, ¿no? Entonces... Bueno, pues, ya estoy afuera de The Art Records, aquí en la delegación Coyoacán. Y, bueno, pues, para que ubiquen más fácil, obviamente, cuando se hacen su cita y vienen a visitar la tienda, pues, ya les pasarán el mapa y todo. Pero, para que ubiquen más rápido, esta está casi esquina con una de las calles principales para entrar a lo que sería el centro de Coyoacán, que es la... Casi, casi la avenida Hidalgo. Entonces... De hecho, ya estoy aquí llegando a la esquina. Y esta calle que está atrás de mí es Hidalgo. Y... Pues, nada más fácil. Voy a poner un poco... Más a mitad de la calle. Aquí en que... No hay mucho tráfico. Digo, no se alcanza a ver, pero en la calle de atrás, el tráfico es la División del Norte. Entonces, está muy cerca. Está muy cerca de un autolavado de estos que son como... como de serie. Y también, pues, si son seguidores del canal de juegos juegos coleccionables, están muy cerca de la tienda Toys in the Box. Porque Toys in the Box está... a unos pasos de donde me encuentro en estos momentos. Que está... Pues, por ahí atrás el sol. No nos ayuda. Pero bueno. Esta es la invitación. The Arc Records. O T-H-E-A-R-K Records. Está bien. Tienen buen material. Están bien cuidados. Los precios se me hicieron justos. Y, pues... Si tienen la oportunidad... Bueno, ya saben. Pueden ver el catálogo en la tienda. O revisarlo en la página. O pedir su cita de echarse una vuelta. Porque tiendas de discos en el sur. En la Ciudad de México. No hay muchas. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarme a esta edición de Eminil Hi-Fi. Yo soy Ricardo Méndez. Ya saben. Compartan los videos. Suscríbanse. Al canal. No se pierdan. XH Vinil. Todos los martes. A las 10 de la noche. O descargan en Podcast. Ahí en Spotify. En Apple. Podcast. En iHeart Radio. En iVox. Y, pues, nos escuchamos. Nos vemos. Y estamos en contacto. Muy, muy pronto. Pásenla bien. Y recuerden. Seguro escuchando música. ¡Gracias!